Sigue encontrando cosas, pa. Una mudada de culebra está, Elías. Por lo visto, no es solo la única cosa dañina que anda aquí, no que anda a él también hay. ¿Quién? A vos, te lo digo. Ah, yo pensé que no. ¿Y por qué perren ustedes que están aquí, así, conmigo, pues? Debe andar pensando malas cosas, hombre, interpretando las malas. ¿Qué, boludo? ¿Con las tres? No, no, con... ¿Dónde hay indirectas, no? Pues sí. Está bien complicado. Si no las quieres indirectas, te... Si no las quieres indirectas... Así es de que seguimos con los problemas, mire, somos el GoPlay por aquí, con estos hipotes, debatiendo temas, tratando de buscar las soluciones. Así es de que, pues, a algo tenemos que llegar. Un poco complicado. Un poco complicado porque... Ay, le trae agua. Sería tan capaz. No, no va a traer nada. Mejor se va, mire. Sí. Se está portando mal todavía, Mariela. Es que... No es como lo miran. Sí. Ella está riendo puntos, ¿verdad? Pero no es como lo miran. ¿Por qué, Mariela? No, no. No, no. No, no. No es como... Como ustedes pueden creer que estos calmaditos y todos los nombres de allá... Aparenta ser calmado. Ajá. Pero no lo es en realidad. Aparenta ser calmado, pero... Calmado, pero no lo es. ¿Por qué, Mariela? Un oído como ronca la noche. Yo me imagino que ni dormido te deja. Bueno, creo que Marielita, pues... Me imagino que tiene algo que expresar referente a... Al comportamiento de René, porque... Bueno, de hecho que... Nos encontró por aquí. Muy poco ha salido en los videos, ¿verdad? Porque... Me imagino que no se ha sentido muy cómoda, pero... Ya hoy que René se fue, pues... Me imagino que a lo mejor tiene algo que platicar ahí. Ya que ustedes han estado de cerca entre... Bueno, el mexicano y yo, pues... Hemos estado en casa de Marielita por ahí... Siguiendo, ¿verdad? Los... Los procesos de qué ha estado haciendo Mariela. Cómo ha estado la situación. Chepito, pues... Ha recibido por ahí a René, pues... No muy bien. Se ha visto involucrado... En cosas por ahí. Causante a René, ¿verdad? Entonces... Diana, pues... Se ha sentido incómoda también, porque... José ha tratado de... De quererla celar. Pero Marielita, me imagino que... Tiene que conocer un poco a René. Y me imagino que algo les tiene que contar. Sí, yo... René lo conozco... Este... Bien y... La verdad, pues... Eh... Con él es bien complicado. No es lo que parece Mariela. No es lo que parece. Es bien complicado, porque... Pero usted sí lo entendía en su casa. Ah, más o menos. Ahí me rebuscaba. Pero me imagino que... A la Diana hasta le pedía que le fuera dejar la comida. No. Él ahí va a traer. Pues había cambiado. Ya... Ya... Como que iba empezando a comer. Pero qué pasó ahí? Chepito tiene una versión algo rara por ahí, a la hora de que... Así era. Él ahí va a traer. Será que se ha portado allí... Como quien dice, diferente va porque... ¿Entonces qué se la servía, entonces? Marielita, eso... ¿Qué se la servía, pues? No. Yo le decía, ahí está la comida. No se la iba a dejar. René, no... No va a hacer nada. No, es que no trabaja. Que no le decías, pues... Que no le decías, pues... Que colaborar en algo, pues... Allí, entonces, ir a jalar agua o algo. Él... Es una... Sinceridad... Hablas con la verdad... De que él... Todo lo hace risa. Ah, Rey, se ponía cuando vos le decías... De que se echara la mano ahí en el trabajo, en la casa. Pero eso va a salir adelante. A él de diversión le sirve. Pero eso está... Está bien, anda, porque no... La verdad, pues... Como les digo, no es lo que... Lo que aparenta ahí, pues... Ustedes... Porque si yo me voy, por ejemplo... Allí, pues... Algún amigo, una persona me da a mí... Este... Te va a ayudar. Yo tengo que... Tengo que ver en qué le colaboro, ah, porque... No se puede vivir así, solo por así estar allí. Y... Solo comiendo y comiendo, pues... Y todo quiere... Eh... Un esfuerzo. Ajá. No hay que aportarse para... Para, este... Ganarse el pan de cada día. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Eso es un hecho que para... Poder, este... Pues mira, hay que trabajar. Entonces, yo siento que ustedes... Ese orden es muy demasiado complicado. ¿Qué lo tienen haciendo ahí en la casa? ¿Qué lo tienen haciendo? Yo digo... ¿Por no correr? ¿Le dejar a los chilejitos? ¿Y qué se puede? Yo digo que en ese caso sería lo más lógico. Ah, bueno... Pues aquí hay muchas obligaciones, pues... ¿Cuál ha sido su intención, Mariela? Ah, yo... Mi intención es que... Este... Lo saquen de la casa. Que lo corran. Que lo vayan. Pero yo platicaba una cosa con... Con... Bueno... Referente a lo que platicaban ustedes en el río con... Con Diana. Yo recuerdo de que usted le pedía que... Que lo corriera, Mariela. Pero bueno, ahorita yo he visto que han andado un poco juntos por ahí... Recogiendo leña y de hecho pues ya se fue. Y ni leña que se llevó. Solo quería venir a ver cómo andaban las cosas. ¿Verdad? Pero no se han puesto de acuerdo. Porque yo... Lo que les dije fue que se pusieran de acuerdo. Primero. Ajá. Antes de que Chapito o Dianita les dijeran... Mira, hasta aquí, vete para la casa. Tu mujer te está esperando. Tú sí estás esperando. Porque si lo corren así por así... Pues no se sabe para dónde va a agarrar. Eso sí es cierto. Entonces pues... No lo corran, pero sí corran. Jejeje. Usted no ha hablado con él todavía, Marielita. No. ¿No se han puesto de acuerdo? No. No hay... Pero la intención suya... No estoy de acuerdo. Lo vamos a poner en el novio cómo se comportó. Pues sí, pero la intención suya es de que ya no esté en la casa. Sí, tal vez así. Ya se capacita y se va para la casa conmigo. ¿Usted qué dice, Dianita? Está diciendo... ¿Usted no lo corre de la casa? No, yo no. Oiga, Chepita. Hay que ver la opinión de Chepito. A ver qué dice él. Chepito, ¿por qué cree usted que Dianita no lo corre de la casa? No, a ver. Motivo de ella, pero yo... No, pero ¿qué siente usted? Pues porque usted se ha sentido un poco incómodo. Pues sí, porque como dice usted ya sabe, porque lo mejor para él, pues... Sí, que con lo mismo, que lo mejor para él, que lo mejor para él. Entonces yo, hay otras cosas. Yo me imagino que... ¿Cómo se le va a tocar? Pero ni siquiera, este... Pero no tendría que... Un vaso de agua querer agarrar el solo, sino que que se lo lleven. Creo que no tendría que ser así, que lo mejor sea para él. Es que nadie le está dando lo mejor en él. Sí, pues, partes iguales. No. Un ejemplo, va a creer que... Tendría que ser atento con los dos. Ya si él agarra más... Va a creer que si... Si usted, Mariela... Yo estuviera allí. Llegar a visitarla. Va a ser un fresco. Y le va a dar una gran pasada a mí. Y a René le va a dar un vasito y dice que dos traguitos salen. Cuando le mojan el caliente. Yo siento que tiene que ser partes iguales. Ahí como quien dice, por si acaso sobra. No quiere. No. Entonces, ahí hay mucho a... Hay mucho de que hablar. Hay mucho de que hablar, pues. Yo de mi parte, pues... Que él tiene mujer y tiene hijos porque aún están casados. Sí. Por eso. Pero todavía tengo yo mi esperanza que regrese. Porque no me ha dicho de mi divorcio. Ahí cuando me diga eso, Llega, ahí sí, ya. Ahí se acabó. Pues ya se acabó. Definitivamente. Pero ahorita no se ha acabado. Usted mantiene la esperanza de que fuera. Pues sí. Todavía se mantiene. Y si... Ya cuando él me diga sinceramente que quiere el divorcio. Ya entonces ahí no me voy a meter en nada. Ahí él va a reírse la vida de él. Sí. Y usted la sigue allá. Pero usted, Mariela... ¿Usted, Mariela, se siente un poco en coma solita en su casa? Como le preguntaba yo a usted. Sí. Sí, la verdad sí. Porque sí se siente... Se siente el vacío. Pero... Como a veces pues... No puede este uno mandar a la otra persona. Decide por la otra de mi parte. Sí. Pero si él no pues... Ya es... Esa de él va. A resignarse y a seguir adelante. Sí. Así es pues. Es bien... Bien complicado. Ajá. Por eso yo les digo. Si ustedes creen que... Les está incomodando ahí. ¿Por qué no? Es que el pito de hecho lo incomoda. Yo creen. Yo ya lo heché. Ya lo hechó. Yo entiendo que lo incomoda. No sé si ha llegado a su casa a llevarlo. Ah pues... Ahí está lo que le dije mire Marielita. Ah pues a ver para dónde ha casado. Ah para debajo de algún puente. Ah por allí él está refugiando. Enbajo de algún... O tendrá algún sub... Volado por ahí como dicen. A ver. Él sabrá lo mejor. Eso puede haber pasado también en el... Poco tiempo que estuve ahí con José. Pues no se sabe si salía... Usted no le conocía nada a este... No salía a hacer una escapadita por allí. Si. José. ¿Usted lo miraba bien tranquilo? Ah yo lo sabía que... Decía que todos los días iba a ver a la Mariela. Y salía todos los días entonces. Si. No sé si... Ah hasta entonces... Ya a lo mejor... Ya andaba por allí. Jaiqueando. No entiendo que florcita ahí. O sea que todos los días salía y dejía que salía. Salía. A verla. Que raro va. Mala sin casa a verla. Tal vez otra Mariela era pues donde mí nunca llegó. Y no te parecía un poco raro a vos José. Que salía todos los días y... Y bueno y no te contaba que se andaba haciendo ni nada. No. Solo yo. Ya va a venir por donde la Mariela. Y como le iba a decir eso si... Ya llegaba de noche o... Si estábamos dejados. Ya la excusa. Siempre llegaba. Siempre llegaba a la misma hora. No. Pero no salían juntos ya. Porque si salían juntos ya me puedo imaginar yo. No. No. Y salía solo. Y como va. Y como me empezara ese. Si ya tenía que salir solo pues imaginen. Si iba a buscar alguna... No. Yo decía por los rumores. Decía eso. Porque incluso... No. Yo no sé para donde agarra él. Que es supuestamente mi marido. Y puedo saber para donde agarra el rey. ¿Cómo supuestamente? ¿Qué es? ¿Usted tiene dudas Dianita? Sí. Supuestamente. Pero es algo así como... Como inseguro. Ya no. Si. Estoy segura. Tengo dudas. Porque... Me pones en duda. Si. Yo ya más o menos ahí como uno también. Uno de mujer. No es que tan fácil. No puedo estar segura que si es mi marido. Porque no sé si solo conmigo está. Si solo conmigo está. Porque si es mi marido. Si no, no. No. Es marido. Supuestamente. Quiere decir como que si hubiera otro. Pues si es. No. Ahí. Pero otra. Creo. Porque yo estoy limpia de él. Gracias. Tengo tranquila mi conciencia. Yo también estoy limpio. Y el pantalón me manda suce. Ya no. Pero Chepito siempre se... Pero Chepito siempre se ha estado portando igual con usted. Como siempre lo hacía. Cariñoso. Pues si. Cariñoso. Le dedica siempre tiempo para estar allí con usted. Si. Bastante tiempo me dedico. Ah. Ya no. Igual entonces. Si no le dedico tiempo. Porque ahorita ella anda este. Por allá por otro lado. Y yo estoy por otro lado. Por eso no le dedico tiempo. Mexicano. Ajá. Y yo. Y yo. Quise llevarle una cantarada de agua un día. Se surgen rumores por ahí entre ustedes. Si o no. Como dijo la llame. Yo estoy limpia ahí. Jajaja. 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 O será que no quieren decir? A lo mejor. ¿Qué? Yo por mi no. No tengo nada que esconder. Caballo. No pues. No habla con la verdad. Tranquilo. Exactamente. No se mira Mariela que estará pasando con. Si ella dice que no tiene nada que ver pues. No pues si. Porque la. La pregunta la hago. Porque se ha seguido yendo. Dice. Y la otra cosa fue que lo escondió aquel día. Pero ahí usted estuvo presente. Si. Claro. Claro. Pero como. Bueno yo me. Cuando usted llegó ya estaba allí. No. A mi me sorprendió. Como dicen. La aflicción. Verdad. La preocupación. Ah la preocupación. Por eso. Por lo que le dijo. Yo me. Me asofoqué demasiado. Y creo que. Pasé tanto pues. No fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión. Y fue lo. Al igual usted. Usted no me dijo. No. Yo no me voy a esconder. Yo no quería. Esperar. No. Yo de hecho. Pues yo. Tranquilo va. Porque. Como yo andaba a la cámara. Yo. Tranquilo. No pues. Tenía que afligirme más. Era yo. Porque como René sabe. Que yo ando. Siempre haciendo este trabajo. Él sabe. No se nos imaginó nada. Que yo con usted. Algo también. El día como. Me ayújolo con él. Sí. Pero como andaba calmadito. Sí. Andaba calmado. No. Porque. Por vida. Pero le digo yo. Mejor. Este. Dígame. Que se vaya. Que más lo va a meter en problemas. A ustedes. Para mí mejor. Que se fuera. Regresar la verdad. Es lo que yo digo. Es lo que usted quisiera. Y volver a repetir. Lo que. Le dije. Yo no estoy tan segura. Si barra para su casa. Eso sí. Yo ahí lo entiendo. Porque. Porque correrlo. Aunque. De correrlo. Está bastante difícil. Porque me lo puedo decir. Váyase. De aquí. Ajá. Tiene que haber un motivo. Por que hacerlo. Sí. Un motivo. Como quien dice. Algo. Ya más serio. Para que usted tome una decisión. Así.